en Goaxaca, se reportó robo de material electoral por parte de grupos no identificados, esto ya ha sido confirmado por el Instituto Estatal Electoral, y José de Jesús Cortés nos tiene todos los detalles, José de Jesús. ¿Qué tal, Paco? Muy buenas tardes, y te debo reportar que son ya al menos cuatro municipios en la región del Istmo donde se ha focalizado la violencia electoral. Este domingo te debo de informar que en la población, en el municipio de Santa María, hubo robo de boletas, quema de boletas electorales por personas aún no identificadas. También esto se sucedió en la población de Santa María Chadán, y también vandalismo en el Palacio Municipal de esta localidad ubicada en el Istmo, quemaron también boletas. Ahí te debo de informar que intervino la Guardia Nacional y aseguró a diez personas. También en el municipio de Laoyaga, esto alrededor de las ocho de la mañana de este domingo, también incendiaron boletas y causaron daños al Comité Municipal Electoral de este municipio, también ubicado en la región del Istmo de Tehuantepec. Cerca de ahí también, en el municipio de Laguna, un grupo no identificado. Se cortó la comunicación con mi compañero José de Jesús Cortés desde Oaxaca, que nos estaba informando de este robo de material electoral, incendio también de boletas. Mientras tanto, el consejero presidente del Instituto Electoral de la Ciudad de México, Mario Velázquez, dijo que se espera una participación por arriba del 40% del electorado en la capital del país. Pues yo espero que participen aún más, ¿no? Creo que, no sé, no sé usted qué es lo que diga si finalmente el abstencionismo es histórico en este país, pero yo espero que haya una participación un poco más importante. Gracias.